Estás a punto de conocer una de las colecciones más grandes de México. ¿Qué onda gente de Buffett Games? ¿Cómo están? Yo soy Spanky, estamos en un video, en un video muy especial porque estamos aquí con mi amigo Daniel Ulloa. Daniel Ulloa, gente, para los que no lo conocen, yo creo que muchos lo conocen ahí en los grupos y así, es uno de los coleccionistas más grandes de promocionales, su rango es de más afiches, cajitas, ¿cómo de qué año más o menos? Del 95 para hasta la fecha, más o menos. Exacto, pues Daniel es de igual como más o menos de la época, tiene ahorita 28 años, le tocó todo eso, y Daniel pues es uno de los coleccionistas antaños, antaños, que comenzaron a coleccionar desde hace años y les quiero mostrar su colección porque tiene cosas increíbles que yo creo que muy pocas personas las tienen y quiero que las conozcan, ya había tenido el gusto de venir aquí a su casa, pero quiero que conozcan a Daniel y a su colección. Afiches muy bien cuidados porque él le encanta esta parte de los afiches, tenemos unas carpetitas, a ver Daniel, ¿con qué podemos comenzar? ¿Qué nos pueden mostrar de tesoros por aquí? No, si quieres podemos empezar por el de Power Mix de Dragon Ball. Su fuerza está en el poder, y el poder está en tu chocolate Power Mix, estilo suizo que te regala 15 personajes de Dragon Ball Z. Coleccionalos y llénate de poder con Power Mix. Ok, este es el álbum de Power Mix de Dragon Ball, de la primera generación, me decías, ¿no? La primera generación, es correcto. Puedes abrir el álbum si buscas. A ver, vean gente, para los que no conocían el álbum, ¿qué tan raro es este álbum? Rarísimo, he visto como tres. En todo México, digamos, sí, yo tampoco lo he visto, yo lo vi porque tú me lo habías enseñado la vez pasada que... Este, este, salían las barritas de chocolate, los recortes, ¿qué son estos de acá? Ok, o sea que Daniel tiene acá los afiches, los álbumes, y obviamente las colecciones completas en las carpetas. Con los recortes, este, tiene más el álbum, tiene su espacio para las cinco especiales que están de este lado. Ok, eran grandes las especiales. Estas igual venían del chocolate, ¿no? O sea, para los que no conocen, ¿qué era el pobre? Estas venían en el cartoncito de la leche, tú recortabas tu cartoncito de la leche y ya cortabas la especial. Y estas salían en los chocolates de sobre. Ok, ¿en el chocolate de sobre venía la normal? No, venían las estampitas. Venían las especiales. Ah, estas, ok, ok. ¿Ah, ahí trae una adentro? Sí, trae a mí. Ok, o sea, tienes esta y la colección completa que me dice que esta la consiguió así la tira, que son los 20, que es como venían, pues, de fábrica. Y, obviamente, que de Power Mill subo dos series, ¿no? ¿Me dices? Pero me comentaba un amigo que la serie 2, este, no salió coleccionadora a la venta. Bueno, al público no salió. No se conoce ninguno de la serie 2 hasta el momento. Y estas son las que tengo yo de la serie 2. O sea, que de la serie 2 sí se había anunciado, ¿no? El coleccionador. Sí. Pero que nunca salió. Nunca salió y estuvieron por tiempo limitado. Son como que más raras estas de la serie 2. Que estas venían aquí en el chocolate. En el chocolate. De igual manera, yo imagino que era la misma dinámica. Estampas especiales, estampas normales y los recortes de los chocolates. Qué complicado guardar estas cosas, ¿no? Porque regularmente, o sea, tú llegabas y pues las tirabas. Las tirabas, exactamente. Igual que las, pues, las tapitas de Jundumali. Que pues esas no las enseñarás después. Pero es tan complicadonas esas. A mí se abre de varios lados. ¿Esto lo consiguias en la tiendita? No sé. La verdad no, no sé decirte. Mira, en las lechitas, te salieron recortes. Mucha gente tiraba las leches y ya recortaba nada. Por ejemplo, son un poco más difíciles de encontrar. Que son tres, me dices. Son cinco. Son cinco. A ver. Bien. Qué bonitas las ilustraciones, gente. ¿Ven este de Goku Super Saiyan? ¿Y estas te cayó así todas juntas o fuiste juntando? No sé si las fui juntando una por una. Porque es complicado, gente. O sea, ustedes ya lo ven aquí todo junto. Pero, Daniel, yo creo que un secreto tuyo de coleccionista es la paciencia. Sí, bastante paciencia en esto. La vez pasada que vine me dice, no, pues, caerá en algún momento. O sea, si quieres armar una colección, no te desesperes. No te estreses. Y estas salían en los sobres de chocolate en polvo, que eran estas. Salían dentro. Creo que hace años un buen amigo y coleccionista sacó esta y me la vendió así toda junta. Me dijo, mira, tengo esta. Nunca salió para ponerla en los de esos. Yo creo que salió de la fábrica. Sí, directamente. Y aquí te demuestra toda la colección completa. Power Minutes. Las lechitas. Las cinco especiales, los cinco poderes que recortabas de las leches. Llegan los 20 personajes que recortabas de chocolate, de las emoturas de chocolate. Y del chocolate en polvo, que eran las 20. Y esto es la punta del iceberg, porque como pueden ver ahí al fondito, obviamente tienen unos afiches, uno de los más preciados, que es el de botazos de Yu-Gi-Oh, de los 10 años, Medabots. Por aquí tiene otro de los Digi-Pox. Este, este de qué era, ¿no? Es de los parches de Jurassic Park de Marinela. Algo ha sobrevivido y está muy cerca de ti. Son los nuevos parches jurásicos Marinela de la película El Mundo Perdido Jurassic Park. Tienen gratis encaje y barritas Marinela. Échales un ojo a los 30 modelos. Parches jurásicos Marinela, que no se te vayan vivos. Ah, ok. Que venía con su pastelito, ¿no? Esos pastelitos de aquí, ¿eran edición especial? Me parece que eran especiales, como los que sacó, bueno, Godzilla de Wonder. Ves que el panquecito era verde, más o menos era algo similar. Ok. Y por este lado, que este es una, este es más reciente de tus adquisiciones, ¿no? Sí, este lo compré hace poco, es uno de Marinela de Vídeo. Qué complicado también, o sea, esto pues es todo lo que se pegaba a fuera de las tiendas, gente. O sea, como pueden ver, los tiene muy bien cuidados, pero regularmente, yo creo que estos afiches pues los pegaban y llovía y se hacían feos o los cortaban. O los mismos tenderos los recortaban y los tiraban. El nivel de complejidad de una de estas piezas es más alto, yo creo que incluso que la propia colección, ¿no? Exacto, incluso más que la colección sellada. Quería ver Dragon Ball. Y aquí andamos en Dragon Ball. La presenta Goku pega con todo. Ahora pego como nunca. Ajá. ¿Cómo no? Ah, no, les aplicaré unas Goku manías. ¡Ah! ¿Y qué pegan? Colección de las 30 Goku manías de Dragon Ball Z que vienen gratis en Galletas Marinela Barcadas. Vean, gente, ya le había sacado algunas fotos a su colección, justamente el video que hice de Goku manías. Las envolturas que aparecen son de Daniel, que ya había venido hace dos años, creo que hace dos años de visita. Y pues le saqué fotos a la mayoría de sus cosas, pero quería que ustedes lo conocieran y conocieran bien de dónde salieron las fotos en la colección. Vean, Goku manías. Que me decías que esta parecía un spoiler, ¿no? Bueno, o sea que ya todos sabían que Goku se transformó en Super Saiyan. Exacto, todavía no se anunciaba, creo que el último capítulo y ya salían las canelitas con Goku transformado en Super Saiyan. Ok. Bueno, al menos aquí en México, yo creo que en Japón. Sí, sí, sí. Vean, gente, también complicadísimas las Goku manías y en su bolsita, pues, aún más. De estas, recuerdo que me comentabas que habían variantes, ¿no? No variantes como tal, yo creo que son como errores. ¿Errores? Son de que no le recortaron la orilla. Por ejemplo, en todas viene la orilla a recortar. Y en esta, y en estas de acá, vienen con el contorno completo. Ok, el contorno completo. Entonces, las otras no traen esto, esta orillita. Son más complicadas y he visto que en los grupos las pagan hasta en 500, 600 pesos. Las llegan a salir. Con la orilla. Y estas regularmente, como unas, ¿cómo cuánto andarán una de estas? Entre 100 y 150 las he visto. Selladas. Selladas. La ventaja que yo tuve fue que empecé a coleccionar y a juntar cuando todo no estaba tan caro. En las máscaras así selladas están en 30, 25 pesos cada uno. Ok. Y hasta sacaron aquí en todos los contrarios. O sea, yo creo que también una ventaja de tuya y de los que viven por acá cerca, pues son los tianguis, ¿no? Aquí en Ciudad de México se ocupa mucho del tianguis. Cruzando tenía el tianguis de Santa Cruz antes de que lo movieran ahí. El que se ponía en las calles. El que se ponía entre las calles. Traía un buen de cosas. Ahí me he encontrado cosas muy buenas. O sea, tú cruzando aquí ya tenías el tianguis y pues ibas y venías y no eran tan buscadas estas cosas. Mucha gente pues las consideraba basura. Hay gente que todavía lo hace, pero pues vemos que es una comunidad coleccionista. Entonces, Daniel dijo, de aquí me armo. Y pues se adelantó y la neta, pues qué chido que tengas todo esto grosso. Y resguardado, ¿no? Porque muchas de estas cosas seguramente estarían en la basura. La Z Pops. La Z Pops de Dunkin. Duvalín. Luis. Y Duvaleta. La envoltura de Duvaleta era como de leche. Y estas eran de agua. Ah, esas las tenías todas, ¿no? ¿Me acuerdas? Sí. ¿Me acuerdas de lo que me comentabas que los nombres estaban como medio chiquitos? Están de rosbra, naranja dragón, cereceta. Narangoku, ¿no? Que era la de naranja y gopú. Narangoku. No sé quién sabe de todos sus nombres. Grilimón. Grilimón. Esa es nada de Grilimón. Oye, ¿sabes por qué dejaron de hacer esas? No, realmente no. ¿Pero qué año? Yo no me acuerdo. Realmente yo no recuerdo esa paleta. Déjame encontrar la cajita. Tengo la cajita donde se distribuían las paletas. Y me la tengo que ir desde el año. Sí, ¿no? Y estas eran las que venían. Exactamente. Las otras. Hace poco. O sea, yo llegué a alcanzar a agarrar unas en el tianguis, pero pues venían algunas rotas, ¿no? O sea, son tan frágiles que se les prendían y se rompían. Sí, no eran como las de caballeros que duraban un poquito más. Estaban como plastificadas. Estas son como más laminadas, ¿no? Pero no sé si están muertas. Vean, gente, si venía por detrás. Aquí tenemos las Bonview Cards. Las Bonview Cards. Sí, ya aproximadamente igual me faltarían muy pocas para dar. Ojalá. No le he puesto mucho empeño a esta colección, pero de igual manera me faltan los sobres. Solamente tengo uno. ¿Cuántos son de esos? Me parece que son cinco. Cinco. Cinco sobres diferentes. Ok. También complicadones, ¿no? Están raros exactamente. Apenas vi unos en 500 pesos cada uno. ¿Cada uno? ¿Y no los quisiste agarrar? No, la verdad sí se me hizo un poco caro. Un poco caro. Pues ahí está, gente. Tenemos esa carpetita de Dragon Ball. Y vamos a ver. Cada carpeta es una locura. Uf. Vean, gente, una de las colecciones que más me impresionó que me mostró aquí Daniel, que son los de Dragon Ball de Duvalin. Mira detrás de las tapitas de Duvalin. Hay combinaciones para ganar miles de premios. Cada semana en televisión, una combinación ganadora. Duvalin, no lo cambies por nada. Duvaltaps. Las Duvaltaps. Las Duvaltaps. Es complicado encontrar una gente en buen estado. Y pues me cayó la suerte de tener dos. Prensa de vainilla. Y esta es de vainilla y avellano. ¿Existe la de chocolate? Yo creo que sí. La de trisabor, me imagino que también debe, ¿no? Pero es muy complicado encontrarlo. Y vean, gente, estaba el Duvalin y en la tapita del Duvalin venían los personajes. Que venía con el sabor. ¿Qué dice? ¿Chamarra? Ah, es que... Ah, son premios. Ajá, son premios. Cada, este... La temática de esto era que si la tapita de Duvalin te coincidía con el sabor que venía en la parte de atrás. Ok. Te ganabas el premio que decía. Yo, por ejemplo, creo que tengo una tapita premiada. Creo que es la de Radix. No, no. La de la chamarra. El sabor tiene que coincidir con el de adelante. Por ejemplo, avellana y vainilla. Ajá. Y aquí checa la tapita y es avellana y vainilla. A ver. Ah, ok, sí, es cierto. ¿Y qué te ganabas? ¿La chamarra? No, la chamarra del premio que hice aquí. En premios había chamarras, computadoras, juguete Hasbro y set de videojuegos. Oye, ¿y la chamarra era de Dragon Ball? La chamarra era de Dragon Ball. Hace tiempo un muchacho me contactó y me ofreció una chamarra de esas, pero la verdad me dio un poco de desconfianza porque no venía nada de lo valido. Grandeada. O sea, era la pura chamarra. Pero me mostró un comercial, una captura del comercial de la época y era muy similar a la chamarra. Ok, pero no quisiste agarrarla por la desconfianza. La verdad no, por si no. Sí, muchas veces te la juegas, ¿no? O sea, mucho del promocional así es a la vez con personas que no conoces o así. Y pues es la entrega personal o te la juegas. Hay muchas estafas en eso. Sí, 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 desgraciadamente hay estafas, pero pues lo bueno de eso también es que, por ejemplo, tú ya conoces a la mayoría de coleccionistas que te venden las cosas. Ajá, y tengo amigos en varios estados y así como yo en su momento les ayude a recolectar cuando vive aquí, les ayude a consultar colecciones y todo eso, ellos de igual manera me llaman las amigas. Que justo lo que hacemos los coleccionistas es conocer, hacer como una red, digamos, de confianza, donde por ejemplo alguien de Monterrey, ¿no? Tienen una pieza y él te la recolecta y te la envía. O si quiere él algo de allá, tú se la envías, ¿no? Así como una red de, ¿cómo se llama? De recolectores. Eso es como una práctica muy común en el mundo del coleccionismo y pues la neta, aparte de que consigues buenas cosas, pues haces buenos amigos. ¿Qué hay por acá? Seguimos con el paquete Ricolino de Digimon. Ricolino se conecta a todo el sabor de gomitas Digimon. Descubre a Zora, a Gomón, Patamón y Tainz. Cada uno trae un tatuaje. Son 30 diferentes tarjetas. Coleccionalas todas. Con gomitas Digimon Ricolino, el futuro está en su boca. Vean nada más, gente. Salían estas como gomitas. Uno de muñecos de gomita que eran muy frágiles y muy sencillos para la época. Eran muchas diferentes y envolturas que eran una década de evolución. ¿También es de la colección que venía la gomita completa? O sea, venía una gomita en forma de un Digimon. O sea, que la puedes comer. Pues es una que es Ricolino debe de ser. Solamente que este es en paquete de Ricolino y ahorita te enseño la envoltura. Ah, ok. Vean. Vean el arte, gente. Lo que ya es tan complicado. Las conseguí así destrozadas, pero no hubo de otra. No he visto que salgan en mejor estado. Pero pues si salen en mejor estado voy a tratar de retenerlas. Ok. Esta es la que más ganada tengo. Solo salía así. Ok. Sí, muchos preguntan, oye, ¿por qué coleccionan envolturas y así? Pues la verdad, para muchos es algo muy significativo. Es como una guía que da con la colección. Sí, exacto, ¿no? Porque muchas veces tú me comentabas que decías, pues tengo la colección pero no sé si está completa. ¿Cómo sé cuántas son? Porque ahorita pues ya hacen las cheques, ¿no? En los grupos o así. Pero antes pues en internet no había nada. Y era muy complicado saber cuándo las colecciones no tienen número. Y pues en la envoltura regularmente decías cuántas eran, ¿no? Exacto. Y luego a veces no en todas. Hay veces que nada más viene iniciada la promoción y tienes que tú que averiguarle o ver con quién para ver cuántas eran. Vean esta gente. Pues de Emperador, como las de Pokémon. Así que las galletas venían, pues venían con su figurita, ¿no? ¿Y esa trae el sticker adentro? No, esa me la venían así sin sticker, pero sí fue muy de cuenta. ¿Esa no la venía así como un año? Sí, sí. Sí, me acuerdo. Sí, la publicación. Sí, sí, sí. Y esta es la que dices que venía como con gomita. Ándale, sí. Existen unas de estas. Bueno, esta es la que venía con gomita. Ajá. Pero también hay otra que venían unos chicles así largos. Tipo bombiux. Como bombiux. Ajá. Pero igual de ricolino. Y venían dentro estos parches. Ah, son parches. Tengo varias tarjetas sin parche, pero porque es difícil de conseguir ya con el parche completo. ¿Y estos huecos que están aquí son porque te hacen falta...? Los personajes, porque no sé cuántas son en realidad. En total, aquí solamente tengo como una alusión de que son 16. Ajá. Son 15. Ah, ok. Pero no son 15, yo ya conté un poco más. Ah, sí. O sea, sí llegaba a pasar de que te denunciaban que eran 15 y salían más. Exactamente. O la mera hora yo creo que la promoción lanzaba más. Son de estas. Y estas sí las tengo con el parche. Son un poquito más raras y más complicadas de conseguir. Hay algunas que se tienen en el parche. Están bien padres. Igualmente con la tarjeta, pues ya es ganancia. Mira, estas sí me acuerdo mucho. Yo llegué a tener estas. ¿Se pueden dibujar? Sí, esas eran para colorear, pero son de la misma colección. De igual manera, la parte de atrás está en su parche. ¿Quieres más, Digimon o Dragon Ball? No, creo que Digimon. Sí, verdad. Sí, creo que de todas las colecciones de Digimon, ¿crees que sí las tienes todas? No, no todas. Por ejemplo, hay unos Digimon de Yakult. Ajá. Es uno de los Teymour. Y salieron con su coleccionador. ¿De Yakult? De Yakult. ¿Y cómo, qué venía? Venía como un tipo de muñequito de Fomi. Ajá. Y no sé si era imán o no sé, pero no los he visto en fotos. Nunca he visto en... ¿Nunca las has visto en personas? Nunca las he visto en personas, pero sí he visto que vienen de Yakult. Y he visto coleccionador donde los pegabas y los unías todos. Wow. Es como que lo más raro que he visto así, ¿no? Pero realmente no tengo. Y que no has visto en grupos o así. Exacto. Ok. Bien, gente. Qué chulado. Y esta de Dubalín. Dubaletras de los Rurats. Ok. Dubaletras de los Rurats. Aquí también traía premios. Por desgracia, pues no tengo ninguna. Ninguna táctica de Rurats. Son muy... Son muy complicadas. Todo esto, o sea, muchas cosas las he sido consiguiendo en el camino, pero me comentabas también que muchas... Tú las guardabas, ¿no? En algunas ocasiones sí llegué a guardar envolturas, tiras, que son las que a veces tengo en mis colecciones, o incluso colecciones completas, que me llegaron a tocar. Las guardé las guardas hasta el final y ya cuando tuve la oportunidad de comprar mis cascarpetas, que son las... las fui juntando y guardando. ¿Cuál fue tu primer colección que tú recuerdas que digas? Por esto empezó el coleccionismo. Cuando... Bueno, yo desde muy pequeño me... Me compraba casi todas las colecciones en la tienda. Recuerdo... Tengo muy buenos recuerdos de la colección de Rurats de Marinela, de las cajitas. Estaba yo muy pequeño, pero sí me acuerdo vagamente de esa. Y de ahí, pues fui juntando las cosas que me gustaban y cosas así, o de las que iban saliendo. Cuando regresé a coleccionar y ya se entraría bien a todo esto, fue por unos muñecos de Kellogg's. Ahí vi unos, este... Unos trompitos de Kellogg's. A los trompitos. Los vi anunciados en un grupo y de ahí, este... Me empecé a ir a Metro Hidalgo y a los tianguis y empecé a juntar. Y yo creo que sí ayudó también muchísimo lo del tianguis, porque ahí encontrabas tantas cosas. Encontrabas de todo ahí. De todo. Yo me acuerdo de los pegajosos de Spider-Man. Dices que encontraste una caja. Caja, sí, de su tamaño, así, de 5 pesos. Yo también me acuerdo, yo también me acuerdo haberla visto aquí en el de Santa Cruz. Ajá, sí, aquí, aquí. Este, sí, me acuerdo que la vi, pero nada más compré los que necesitaba yo. Uno de haber sabido. Yo igual, yo igual. Y ahorita, ¿en cuánto se mueven? En 100, 150. Están en 150. Y antes estaban como en 400. Yo los llegué a dejar en 500. Cada uno. Antes de que salieran, que salieron un montón. Pero yo tomo 150 de a 5 pesos. Dubalín, tenemos aquí Dubalín, wow. ¿Esta era como un sorpresa de Dubalín? Creo que sí, era de las chicas super poderosas. De este solamente tengo las puras, las puras en el turno. Las tapitas, no. O sea, ¿también eran las tapitas? Sí, no, también eran las tapitas. ¿Y esas de Dragon Ball, cómo las conseguiste tan completas? O sea, es porque me imagino que son difíciles las tapitas. Las tapitas las fui consiguiendo así, una por una. ¿Una por una? Depende de los coleccionistas. De hecho, hay varios que les ayudan lotes completos. De las que tengo, me falta una que he visto y que no tengo. Probablemente no sé cuántas sean en total. Un colega me dijo que eran 20. Y quedó de pasarme foto, pero no. ¿Y tú cuántas tienes? Tengo 8 y me falta una que he visto en América. Para que vean lo complicado, ¿qué es esto? Creo que aquí atrás te dice que eran como armables. Es cierto, eran como armables. Ah, sí, de tarjeta. Es cierto. Tenemos que no he visto de las chicas espectadoras. Es que era el profesor, me tocó, me tocó y las chicas. Ah, sí, es cierto. Yo creo que son esos. ¿Más de Duvaling Wow? Duvaling Wow, pero de este... De la justicia. Estos sí los tengo. Me parece que salen estos de aquí. Como puedes ver en las situaciones de atrás. Ajá. Son estos. Ok. Este sí tiene la colección completa. De este sí tengo la colección completa. De hecho, tengo corte hasta más porque aquí te han anunciado la colección que dice que son 48 diferentes. Ajá. Y lo tengo, creo que 50. O sea, sí se ha llegado a pasar. Esas eran las... ¿Cómo las podemos llamar? ¿Variantes? No, como varia, sino que yo me mando que se les colaba, nada más. Y los que imprimían eso no salían bien. ¿Cuántas acaban de más? Yo tengo unas. ¿Y si llegan a ser más difíciles esas piezas que las otras, las extras? Pues, realmente yo las compré. Estas se las juntó todas juntas. Las junté una por una, pero nunca las terminé. Y apenas una chica las subió completa, así que se las compré. No tiene numeración. No tiene numeración. Eso era también complicado. Bastante complicado, pero... Debería acomodarlas como van las personas que se presentaron. Los rostros. Las poses. Incluso puedes tú llegar a decir que es como la checklist, ¿no? Como no tiene en sí, pues muchas veces... La única persona que tiene la colección la se acomoda y dice, ah, pues así son. Y ahora las checklists. Según yo, juntando, hasta aquí son 45. Que estos son diseños también de... De los que salieron de en Gamesa, ¿no? De los sticks. De los sticks de Gamesa. Y estos... Bueno, son los oscuros de la... Me recuerdan a los que salieron en Checklist. Ándale. Sí, cierto. Estos y estos acá. Entonces, cantando, son... 5 por 9 son 45 y 5 más son 50. Ah, incluso estos son de... Los spinners, ¿no? También. También. Estrábamos los mismos, más o menos. Esta caricatura no la vibra. Es para el pelo. Sí. Tenía... Tenía buenas cosas. ¿Tú que eres Marvel Odyssey? Yo soy más Marvel. ¿Sí? Sí. Marvel Color, de Digimon. Estos Marvel, no recuerdo, venían... O sea, ¿eran de sabores diferentes? Ajá, eran de sabores exóticos. Por ejemplo, este era de uva con mar azul. Ah, ¿ya qué sabían? ¿Sí las llegas a probar? Yo no me acuerdo del de naranja y del de mango o algo así. Mira, aquí en alguna de las envolturas... En una de las cajetas que tengo, vienen los sabores. Ok. ¿Qué es eso? De mango tropical. De mango tropical. ¿Pero eran como de agua o eran también como de leche? No, eran de leche. Está raro, ¿no? El sabor. No, pues. ¿No crees? Realmente tú vas a la paletera y tienes una paleta de naranja de leche. No, no sabe tan mal. Tienes razón. Aquí. Es bisabor. Ok. De este casi no hay... Ah, pero es bisabor del normal, ¿no? Del normal. O sea, eran más de colors. Tenía aquí. Otro sabor diferente. Ah, esto es rayita. ¿Qué es de manzana verde? Wow. ¿Y ven las ilustraciones que traen frente, gente? Algunas se las tiene completas y, desgraciadamente, otras vienen así como el puro pedazo, pero... Pero mejor eso a nada, ¿no? Sí, ¿ve? ¿Y qué dicen estas? Eh, vienen sus nombres, pero de igual manera como que se equivocaron en escribirlos. Ah, ¿sí? ¿Vienen con errores? Sí, vienen con errores. Mira, esta es la anjo de un mono. Eh, la versión masculina de un mono. Viene escrita diferente. Ok. Sí que regularmente, pues no te das cuenta, ¿no? Pero tú como coleccionista o más fan de Digimon, tú sí decías, oye, ¿qué onda con esto? Estas tapitas son de la vida de la justicia. También son de Valen y traen esas tapitas. ¿Estas nada más tienes dos? Nada más tiene dos. Estas no son un poco complicadas. Es que tuve la suerte de que un chico me sacara casi todas las de Valen Color. Todas estas, la mayoría, me las sacó completas. Creo que de las cincuenta que son, debo de tener yo cuarenta y seis. Y fácil cuarenta o cuarenta y una sacó. ¿Y así cuánto tiempo fue eso? Hace cinco o seis años. ¿Qué crees que salga ahorita? O sea, ¿crees que sea posible encontrar algo así ahorita? Pues he visto unos grupos que salen bien, o sea, de repente sí iban a salir, pero no. Pero no así. O sea, yo creo que ya es más de que, por ejemplo, tú como coleccionista, ¿no? Tienes sus cosas y ya es pasarlo de coleccionista a coleccionista. Más que dejarlo a tanto a los grupos o así, pues yo creo que ya es como de, mira, sé que tú estás buscando esto y que lo vas a apreciar y ya no lo voy a utilizar. Y sí, lo mueven, ¿no? También. De hecho, tenía varias repetidas y esas las fui cambiando con chicos que también son fan de Digimon. Me dieron cosas buenas, les dije, pues, también cosas buenas. Ok. Entonces sí sé más o menos quién tiene de estas, quién cuenta, pero no sé quién tengan mis faltantes. Me faltan como tres o cuatro. Pero ya son más cambios, ¿no? También, o sea, ya cuando casi tienes una colección completa, ya no buscas venta, sino tus cambios, ¿no? Cambios. Están las de Dubalín. ¿Y esta qué es la que conseguiste, no, apenas? Sí, esta me la conseguí recién. Esta me mandó foto Daniel y la consiguió apenas que hace como una semana. Una semana y le salió, vean, copilita de caja. O sea, yo creo que pocas personas dicen esto puede llegar a valer algo o puede apreciarlo a alguien y guarde la caja de un Dubalín de hace más de 20 años. Qué chido. Vean el Goku. Vean nada, me siento. Tenemos aquí el álbum coleccionado de las trampitas de Spider-Man. ¡Niño! Llévate lo mejor del hombre araña con las estampas arañas, ricolino. Coleccionalas y pégalas donde quieras. Atrápalas todas. Son 20. Encuentra una dentro de los productos con tiras. ¡Mamá! Estampa arañas, ricolino. Estás llenando. Qué ricolino, ¿no? De ricolino. Está un poco raro porque... Tienen los espacios para llenar, pero también tienen este de lente verde y esta de Spider-Man que yo no he visto. Mi mamá también es una estampa. Ok. Esta y esta no han salido. No las he visto. ¿Y si son estampa o son de decoración nada más? No creo que sean de decoración. Creo que traen como para que le peguen. Ah, ok. Sí, sí, sí. Si no vendrá en color, ¿no? Sí, sí es cierto. ¿Y nunca las has visto ni en foto ni nada? Ni en foto ni nada. ¿Y estas eran los stickers, gente? En su momento estaba un poco complicado ver cuántas eran porque nadie tenía nociones y se veía cuántas eran. No trae número, no trae nada, pero ya con el tiempo te das cuenta que son 10 pequeñas y 10 grandes. ¿Cuáles son? Ah, las pequeñitas. Aquí están. Las pequeñas. Ok, pequeñas y grandes. ¿Y todas iban en su algo? Me imagino. Malas. Malas dos que no existen. ¿Estos vienen en su bolsita, sí? Todos vienen en su bolsita. Regularmente tratas de conseguirlo todo en su bolsita, ¿no? Sí, me gustan las cosas selladas. Y también toma un valor más grande si no los pegas, ¿no? O sea, si mantienes, pues, los stickers y el álbum sin pegar, ¿no? También depende de cada coleccionista. Hay coleccionistas que les gustan, por un lado, tenerlas así aparte, pegarlas con todo y su álbum. Tener la colección ya pegada. Ok. Pero sí le agrega otro valor tenerlas, este, aparte. Aparte, ¿no? Sí. Esta, pues, de los de Hort. Chocolina. Queda como un paletón, ¿o qué? Más o menos. Óyale. De recolina. Con su álbum. ¿En aquel entonces, en qué año salió esta película? ¿2003? ¿2003 o 2004? Ricolino va a hacer que te enfocas verde. Llegaron las 26 mustangs de la película de Hort. Consigue gratis tu coleccionador y ármalo. Búscalas en todos los productos Ricolino con tira. Con Ricolino, siente la fuerza de Hort. Pues, este es el... A ver si lo tienes completo. Sí, tengo las otras dos, pero no las he podido pegar, las tengo aparte. O sea, pero sí las pegarías, ¿o no? Sí. De hecho, le pegué, completé yo el Hort, porque tenía esta, esta y esta. Pues, para que no se viera tan disparejo, le pegué las demás. O sea, cuando ya tiene, por ejemplo, te llega un álbum con dos o tres ya pegadas, dices lo completo ya, mejor, ¿no? Sí. Trato también de tener la colección de las estampas aparte. Ah, ok, tener las dos. ¿Y esas sí las tienes aparte? Tengo la mayoría aparte. Me faltan unas de las especiales, que son como... Ah, ¿se abren? Sí. Ah, está bien padre. Que son como los archivos, ¿no? Sí. Archivo secreto. Ah, está bien padre esa. A mí sí me gustó esa película. Sí, estuvo buena, pero mucha gente no la agradó. Para su tiempo, para mí sí me impresionó. De hecho, creo que ya no se habla, ¿no? Esta película. Sí, no, ya está como metada. Pero que según va a regresar, ¿no? Este Hulk en la de Epic. Según, ya sabes. Quien sabía, no tengo tantas expectativas. Pero cuando la escena, cuando se mete así como de la tierra y se ve que va rompiendo, dije, no. Desde niño dije, esto es real. Es mi personaje favorito de Marvel también, dije. Estas me parecen son, creo que de la misma película, pero de Marinela. Se encuentra en los pasteles Marinela marcados una de las 30 Hulkars con escenas de la película. Coleccionalas. Hay tarjetas premiadas que regalan viajes dobles a los estudios de Universal en Hollywood. Mientras tanto, a viajar se ha dicho, con Hulk y pastelitos Marinela. O sea, no recolí, no, no todos Marinela. Ok. Casi se peleaban las licencias en aquel entonces de todo lo que salía, ¿no? Los sabritas, Marinela, la mesa. Se peleaban por... ¿Y no podían dar la licencia todos o...? Pues no, no todos tenían el derecho a las licencias. Por ejemplo, ¿de qué estamos haciendo de los botones que estábamos haciendo ayer? De los... De los Roura, no recuerdo ninguna colección de Bimbo con Roura. De Bimbo de Roura. Y Bimbo en ese entonces también estaba pesado. Sí, claro. Y regularmente pues ya comenzaron a hacer sus... O tal vez no los pelaron porque tengo un cartel de Furt que también es de los Roura de viaje a París. Y pues los traigan como Bimbo, ¿no? O a lo mejor no los buscaron también. O sea, también puede llegar que diga la marca, no, pues ya van a sacar colección de Marinela, de tal, de tal. Pues ya no saco más. Pero Daniel acaba de abrir otra carpetita y esta aquí trae Pro. Esta trae parches de Bob Esponja, de Sabritas. Ok, ¿de Sabritas? ¿Qué? ¿Del 2007? No es como lo que sea. Traen como de la fecha de los tazos. Sí, ¿verdad? Porque unos son los diseños de los tazos. Bueno, todo este, este, este. Y este. Este. Y ese sí era de los tazos. O salió un poco después. No recuerdo yo esa colección. Sí, tampoco, ¿eh? No me acuerdo que hayan salido parches. Pero pues aquí andamos contándolos. Salieron estos de Bob Esponja y tengo unos muy similares de Shrek. Ajá. Esos de los escudazos, ¿no? Una tierra muy lejana. Llegaron sus tazos de Sabritas con Shrek 3. Diferentes materiales mágicos. Encuéntralos en las bolsas grandes de Sabritas. ¿De Shrek 3? Me imagino. Sí. Muchas veces sacaba Sabritas este tipo de cosas. Sacaba la colección primera que eran, no sé, los tazos, los escudazos. Y de repente sacaba que estos parches o que los stickers, como los que me comentabas de los cubitazos de la de hielo. Los stickers. En esos casos son buenos los afiches porque tengo varios afiches que te traen todas las colecciones. Por ejemplo, el de dinosaurio. Te dice de Marinela, que trae imanes. Te dice cuántos son. Son 24. Trae armables que eran 7. Y es... De Marinela era la cajita de Marinela. Ok. Con las figuras, este... Las pelotas eran de bimbo. Ah. O sea, pero muchas veces no te enterabas hasta en el afiche. Ajá, viendo el afiche te dice cuántas son de cada colección y que correspondan a la misma colección. Supongo yo que si encontramos el afiche de Bob Esponja. Tengo en un afiche de Bob Esponja, pero es como una laneta metálica que pega en la esquina que dice aquí hay tazos. Pero nada más. Y nada más. No dice nada más. Pero supongo que si encontramos el de los cubitazos de Shrek y eso... Puede que venga, ¿no? De que venga la información completa. Y esos peluches de la colección de Bob Esponja bien raros, ¿no? Que el Bob Esponja acá con su traje, con su uniforme de la selección mexicana. O sea, el Patricio con el kimono, Bob Esponja con su traje de la selección mexicana. Estas son mis colecciones de Carlos V. No están completas, pero ahí vamos. Los parches. Tarzán, Carlos V. ¿Qué crees que Carlos V también es una de las más complicadas? Sí. Tengo yo muy poca colecciones completas. Y muchas personas no guardaban en el botón de chocolate. O sea, es muy complicado para ellas. Se las tiraban, las rompían. Conseguirlas. Y más esos que traen como parche. ¿Qué son como totuajes esos o dónde se ponían? Me parece que eran parches para la ropa. Entonces los ponían... Los planchabas. Los planchabas y quedaban ahí. Algunos brillan en la oscuridad. O otros brillan en la oscuridad. Ok. ¿De Toy Story también? ¿Qué de...? De Carlos V. ¿De Carlos V? Ah, o sea, ¿tienes en todas las de Carlos V en una misma carpetita? Sí, para venderlo de arena. Para venderlo de arena. ¿También eres fan de Toy Story? También en los últimos momentos de Toy Story. La 3 y la 4 tengo el de Innocesario. Hércules de Carlos V. Parece que estas ya están en el parche. Ya hay parche para ir movido y lo que queda abajo con la cora esa. O sea, ya tenías que guardar la ilustración completa, ¿no? Sí, porque aquí me comenta que es... Que corta el tamaño del tatuaje, pero yo no veo ningún tatuaje. O a menos que sea de ese el tatuaje. Bueno, es que te lo pongas completo con toda la marca. Ahí está. También muchos errores que cometían las marcas, ¿no? Por ejemplo, eso que dice tatuaje y Innovencia tatuaje. Y te das cuenta de que muchas veces no salían perfectas las promociones. Las promociones. Por eso creo que les agrega un poquito de... O sea, como algún anécdota o dato curioso. Ese es de los Tenny Tunes. Ah, ese está bien padre. Este es de... Ah, ese de los Tenny está bien padre. Acá está. Fíjate que este es parte de un álbum de estampas. No me acuerdo de qué marca, pero trae en la parte de atrás la especial para que pegaran las especiales que eran los Tenny Tunes. Ok. O sea, esta envoltura es especial porque es morada. No, no. O sea, recortabas el personaje y lo pegabas en el álbum. Ok. Pero ¿por qué esta envoltura de atrás es morada en la de...? Me parece que tiene otro sabor. Este Carlos V trae nuez. Ah, ok. Carlos V con más. Ese nunca la he visto, ¿no? Muchas de estas cosas, la vez pasada que vine con Daniel, nunca las había visto. O sea, iba comenzando un poquito en el coleccionismo y todavía, o sea, cada que vengo aquí con Daniel es ver una cosa nueva que ni te acuerdas, que ni sabías que existía. Gente, la colección, o sea, regularmente pues nos mantenemos en las colecciones muchos de de arriba, ¿no? Que son los Tazos, o Zulokun, los camioncitos, que es lo más conocido. Pero todos estos tipos de coleccionarios, por ejemplo, Kool-Aid, ¿no? Que le salía un sticker. Muchas veces los dejaban pasar, ¿no? La gente. Los tiraba. Los tiraba. Pero pues Daniel aquí los guarda y son increíbles. Robots, yo creo que en su momento no tuvo tanto pegue. Por eso yo creo que ninguna marca la peleó. Pero Kool-Aid sí la... Nos dio la licencia y sacó las... Robots. De igual manera de... Nick. El Nick. The Tank. Ah, ese sí me acuerdo. Eso sí me llegó. Pero pues sí no las juntabas, ¿no? O sea, lo mejor licencias tan no buscadas como dices, robots. Pocas personas llegaban a coleccionarlas. El Tommy. El Tommy crecido. ¿Y esas también las conseguiste juntas o una a una las fuiste? Esas sí las fui armando, así como... De repente me llegaban lotes de dos o tres, pero... Ajá. Sí, me hicieron todas separadas. Y aquí la envoltura, ¿no? Esta es una envoltura de Carlos Quinto, que tenía seis barras. Y salían las de Yu-Gi-Oh! Y Yu-Gi-Oh! Carlos Quinto te regala los personajes de Yu-Gi-Oh! Encuentra una estampa en cada Carlos Quinto y colecciónalas. Son 40 y brillan en la oscuridad. ¡Es hora del duelo! Carlos Quinto, el rey de los chocolates. Que nada más traía el sticker, señor, ¿no? Pues, déjalele decirle, no sé si este sticker pertenece aquí. Yo creo que sí, porque venía junto con todo lo que tenía que comprar. Entonces, venía así, yo desconozco si esta... Venía aquí, se la pegaron. Yo creo que sería complicado quedársela y volverse la ponera en algún lado. Entonces, si es de papel, yo creo que se rompería. Y estas de Yu-Gi-Oh! de Carlos Quinto, creo que es una de las colecciones más buscadas de Yu-Gi-Oh! ¿no? Sí, muy descasa y ahora está muy cara. Igual, ¿crees que con los triángulos de Kellogg's también son de los más complicados? ¿Junto con estas de Yu-Gi-Oh!? Sí, fíjate que los triángulos de Kellogg's no los siento yo tan complicados porque no son muchos. Son seis piezas nada más. O sea, que sí los estén dando caros es diferente, pero no siento yo que sean complicados de conseguir. Y estas como, creo que son 40. Estas, las embutadas las doblaba normalmente para que estuvieran aquí en la micro. No las guarde completas. ¿Este juego era como que las doblabas y se separaban? Las doblabas, se separaban y tenías que se bombardear con tu oponente. A ver, aquí traía al personaje. Están chicas. También las chocas, ¿no? Que de esas también tienes la colección completa, recuerdo. ¿Y la rampa, sí conseguiste la rampa que te faltaba? Sí, conseguí las dos rampas que me faltaban. Sí, o sea, ya la tienes completa completa. La tenía, es que viene un chico que la tenía. Este, necesitaba dinero y me dijo, oye, ¿sabes que voy a vender las cosas? Me necesita sal. Y ya le dije, pues sí, necesitaba la rampa que me falta. Me dijo, vente por ella, aquí a Metro, fui hasta cuatro caminos por ella. Vente por ella, aquí a cuatro caminos, te la vendo. Y ya me ves corriendo por la rampa. Sí, pero esa es la emoción, ¿no? Cuando cae esa pieza que ya te faltaba una y sí cae, ya dices, ya está completita. ¿De estas cuántas te faltan, no? Me faltan muchas todavía. Dos, cuatro, seis, como quince. Sí, aquí están Carlos Quinto. Muy yumi. De Carlos Quinto. Complicada, ¿no? También. Muy, muy complicada. De hecho, creo que nomás conozco una persona que la tiene completa. Tienen caras, ¿no? Sí, sí, sí. La dejan ir macizas. Esta es también de Nestlé, ¿no? De Nestlé de Carlos Quinto, se llaman las paletas. Ah, de Carlos Quinto. ¿De Nestlé? Nestlé de Yumi. Estre, yo, yo. Y estas también fueron cayendo en la mola. También hubo un chico que me vendió la ficha de estas, de papel. Y un coleccionador, ¿no es de verdad que el coleccionador se formaba en cuatro? Si te llegas a tomar foto y video de eso. Sí, si las cuatro ahí se las pongo. Eran cuatro, este, cuatro partes para armar el coleccionador. Ajá. Y aquí la colección son de ochenta. Cada coleccionador te pegabas veinte. Veinte. ¿Qué? Ah, está bien chido. O sea, sí se las ingeniaban bien, eran chingas. Sacaban también, este, premios. Porque si entregabas un coleccionador completo o todo. No sé cómo estaba la dinámica. Ajá. Pero daban gorras, daban chamarras, bicicletas. ¿Y venían brandeadas o no? ¿Por ejemplo, la gorra no traía algo de Yu-Gi-Oh? Pues imagino que sí, pero no tal, no como tal de la marca. Nunca he visto yo una gorra o una bicicleta en Yu-Gi-Oh. ¿Una bicicleta en este? Son bastantes, ¿eh? Yo creo que son ochenta. Sí, sí, sí. Y sí, están un poquito complicadas. De hecho, este coleccionador, tengo nada más una parte de las cuatro. Ajá. En falta de nuestras tres, nadie me ha sabido decir. No he visto en los juegos, todos no he visto nada. Ok. Están bonitas, están muy, muy bonitas. Sí, Yu-Gi-Oh sí fue un fuerte en los promocionales. En todos lados. Entre el referente, los pasos, ¿no? En los diez años de los pasos. En los diez años de los pasos y ahorita que estamos treinta años. ¿Y estos qué, güey? Son también de Carlos V, pero son de Atlante. ¿Raspables? Sí. Ok, treinta y dos. ¿Y qué ganabas y rascabas aquí? Creo que también eran como los otros, que doblabas, pegabas y rascabas para ver su poder, inteligencia, valor, fuerza, eran como por puntos. Están padres. A mí nunca me latí esa peli de Atlantis. Muy feliz. No. Sé que a mucha gente le gusta y sé que es buena, es como una joyita, pero no sé, como que de chiquito no la vi, no me trajo tanto. Yo siento que esta de Atlantis y la de Atlante del Tesoro son películas muy buenas. Obviamente me faltan muchas. ¿Van ir saliendo? No, no, es la paciencia. De hecho, un camarada me regaló un chocolate Carlos V sellado con la promoción de Atlantis. O sea, ¿con el chocolate? Sí, 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 el chocolate entero y la promoción de Atlantis. ¿Y todo el producto y así lo tienes resguardado para que no salga el sol? Lo tengo aparte por si, también por si hay algún redor o algo, que esperemos que no, se coma nada más lo que tenga el producto y lo demás no lo den más. Ok. Así tengo como... Bien cuidado esa parte. Sí, pues imagínate un chocolate más y se te puede llegar a derretir. O sea, si vivieras en Veracruz o así. O en Sinaloa. O en Sinaloa. Sí, si te derrite. O sea, que pues ahí te estás en Sinaloa, o sea, ni de chiste te vas a llevar ese problema. Pero acá con las colecciones y lo demás no interesa. Otra carpetita más. Una carpetita de Mario Bros. Lo que tenemos por aquí. Más antiguo, los escalofríos. Escalofríos de Marinela. ¡Montas piezas! En esta colección, por lo que he visto, se veían tres partes. No he visto el afiche y no sé que no tenga, pero... Era la cajita de Marinela con las figuras de escalofríos. Venían parches y venían imanes. O sea, 20 parches, 4 imanes y 6 figuras. Entonces, de esas sí tengo más información. ¿Y de las cajitas, regularmente las guardas selladas, las figuras? Las figuras sí las tengo. La mayoría de colecciones, que es de Marinela, Ricordina, Surrex, sí tengo las figuras selladas. Hay varias colecciones que me faltan. Ok. Porque tengo las figuras abiertas. Y si caen selladas, ya las reemplazas. Ya las reemplazas. Por ahí cañeron hace poco las de Haul, ¿te acuerdas? Estaban bien caras esas. Creo que pedían 3,500. Sí, sí las subí carísimas. ¿De qué año es Escalofríos? No sé. No propiedad después del 2000. Entre 2000 y 2001. Por la... Que es película, serie. Tienen película y serie, ¿no? Tiene película y serie, pero me imagino que tuvimos la serie antes que la película. A mí hace poquito me cayó esa, la cabeza, sin albur. El guante que se le salta en los ojos, ¿no? Ajá, pero te cayó abierta, o sea, ya... Ah, abierta. Sí, sí, sí. Pues la agarré despesito, así que gustaba. Llevo mucho tiempo que busqué la cajita de esa colección y afortunadamente hace poco salió. ¿Sí cayó? Sí cayó. Estos son los stickers. 19, 20. ¿Cuánta colección? Es complicada esta también porque no trae número. Ajá. No trae número y pues no sabes cosas. No sabes cuántas son. A veces te guías por las de las envolturas. ¿Aquí dice? Ah, sí, son 20. Son 20, pero te guías en los diseños. Ajá. Me falta uno. ¿Qué es el huevo que está aquí? No. ¿Sabes cuál es? Sí. Sí. Sí, sí, tengo emoción de cuáles. Espero que caiga. Que caigan. Si alguien la tiene gente, ahí de escalofríos que le falta al buen Dani, ahí mándenme mensaje y se los paso. Estas sí están muy, muy dañadas, estas envolturas, pero los imanes, son 24 imanes, casi todos los imanes que se acumulan en Nela, que son los de escalofríos, los de, este, los de dinosaurios también, son 24. Dos, normalmente eran 12 pequeños, 12 pequeños. Ah, sí, no sé. Tengo colecciones que se acaban así marinadas, como los de Tarzán, igual 12 pequeños. Las envolturas están bien bonitas. Ahora, ¿cuándo vas a volver a ver algo así? Creo que nunca. Los imanes. Los imanes. ¿Todos los tienen selladitos? No, de hecho hay unos que tengo sin imán, sin la parte de atrás tengo la pura. Ah, la pura de imán. Pero ya el imán se lo puedes conseguir aparte. Sí, sí, sí. Sí, lo importante es lo de enfrente, ¿no? Pero si sale completo, obviamente, pues lo reemplazas. Pero así el diseño es muy, muy complicado. De hecho, apenas salieron dos diseños que me faltan. Sí, un camarada del rock los tiene, pero pues también los junta. Ah, no los va a soltar. No los va a soltar. De hecho, de esta cole me faltan tres, tres grandes, pero sí los tengo ubicados. Como tampoco trae número, es un poquito difícil de saber cuántos. ¿Y estos son los chicos? Estos son los pequeños. Y a este le vi diferente de color, o sea, diferente tonalidad de color. Ah, sí. Y como más oscuro. Es cierto, esto es como más rosita. Es como, como es color vino, ¿no? Estos son los Pegasustos de Marinera. Busquen las galletas Marinera marcadas. Los nuevos Pegasustos brillan en la oscuridad. Pégalos y coleccionanos. Son doce diferentes. Pegasustos Marinera brillan de terror. Eran doce diferentes. Venían en diferentes colores. Están bien bonitos. Mucho promocional de esa época era viejoso, ¿no? Lo que platicamos igual de los yoyos de joya, así, como alas, spider balls, o sea. Todo ese tipo como de juguete para lanzar, para aventar. Llamaba mucho la atención. Llamaba mucho la atención. ¿Y qué lo hace más complicado aún? Porque esto lo sacabas y lo jugabas y se mugraba y lo tirabas y ya. Ahí quedaba. O se rompía. O se rompía, ¿no? Se le salía el líquido. De esta colección me falta solamente, bueno, me parece que es como un tipo guanacito. Trato de tenerlos casi en todos los colores. Vienen color rosa, como verde agua, amarillo, verde. Ah, ok, sí, cierto. Venían por colores. Rosario. Ok, y de estos venían tres colores. Cuatro. Cuatro. Que es el azul, verde, blanco y rosita, ¿no? Uh-huh. Me quedan de conseguir todos en todos los colores. Ah, machista. ¿Cuatro colores? Cuarenta. Y más complicada. Más complicada. Pero yo me conformo con uno de cada uno, que sí guardeo varios con colores diferentes. Pero ya terminando, cayendo el guantecito y terminando la colección. ¿Y este por qué venía con este fondo? No venía blanco como estos. A lo mejor lo pusieron al revés. Lo empacaron al revés. Y al otro lado es como cartoncito. Lo medio empacado es nada distinto. Los Pegasustos. ¿Qué hubo segunda generación? Me dices, ¿no? Segunda generación. Y hay unas estampas que también se llaman Pegasustos. Son como fosforescentes. No sé si las has visto. No, no me acuerdo. Son igual de Marinela, pero dicen Pegasustos y traen como manchita. Una manchita. O sea, tú las pones a controlar. No, no, no. ¿En qué año dejaron de... O sea, porque ahorita ya nos sacamos de Pegajoso. Pero el último que recuerdas tú. ¿De Pegajosos? De Pegajosos. Yo me acuerdo de los marinos, de Marinela. Ah, sí. Los, este... ¿Cómo se llaman? Pegalojos de Marinela, de los versión acuáticos, ¿no? Ah, acuáticos, sí, sí, sí. Son los últimos que salieron. Sí, yo me acuerdo de esos y creo que ya no hubo más. Pero de esos salieron... Apenas salieron un buen... Los pegados ahí encima de mi techo. De hecho, yo los tenía en el congelador. Ya los tenía conservados. ¿A poco? ¿En el congelador se guardan? Sí. Estaban chidos. Ah, los tenía. Y creo que sí fue de lo último de Pegajosos que se vio. Pero antes, pues, un buen de plástico suave se utilizaba, ¿no? Como los de Toy Story 2. Ajá, justo era lo que te iba a decir. ¿También los de hormigas? No hormigas. Los de bichos. De bichos. También estos son como... No, eran de plástico rígido. Eran de plástico rígido. Estos de bichos de Marinela. Bichos sacaron, pues, varias cosas. Las cajitas, que son seis cajitas diferentes de Marinela. Las figuras que venían en cada una de ellas. Que formaban las letras de bichos. Sacaron las figuritas estas. El plástico rígido, las pequeñas. Y sacaron una especie de parches también de 24, son 24 de frente. Yo creo que esas son las más complicadas, ¿no? Los parches. Los pequeños, sí, casi en todas las colecciones. Los parches o los niños son los más complicados. De esto lo tengo así porque cambia el diseño de enfrente como el de atrás. Este, con el de acá. Ok, es este. Y este, ¿no? Oh, también hay doble diseño. Qué bonito. Qué bonito que le podían empeñar los promocionales. Qué bonito, qué complicado. Qué bonito, qué complicado. Muchas veces, pues, como dices tú, ¿no? O sea, uno se iba por la figurita y acá. Y lo que eran los parches o los stickers, ya no los juntabas. Ahí está el parche pequeño. Aquí tenemos panquecitos de tarzán. Panquecitos de tarzán, pero creo que eran de las figuras, el osito espacial. El osito acuático, ¿no? Creo. Acuático. Sí, creo que sí es un buzo. Tarzán. Y solo conseguí este pedazo de envoltura de esta cola de tarzán, que son como esticas. Es que son estos que están aquí atrás, ¿no? Así es. ¡No! Ah, de los polvorones. Grandes y pequeños, ¿no? 12 y 12. Como casi todas las colecciones de Marinette. Solo tengo muy grandes y me faltan tres. Y de los pequeños, tengo los 12. Uf, qué delente. Ahorita la banda debe estar así como... Viendo a toda tu colección, yo la primera vez que vienes y llegué así bien impresionado a mi casa. Dije, ¿cómo puede ser que haya tanto promocional que haya salido y que muchos quieren... Que no recuerden. Sí, que no recordan. O sea, realmente es un desbloqueando de recursos así. O, ¿sabes qué pasó en muchos estados que no llegaron? Por ejemplo, me cuenta mi amigo Will de ahí, de Sinaloa, que allá no llegó, por ejemplo, se vuelven más codiciados aún. Pero lo único es que estamos aquí en la ciudad. Sí, aquí llega todo. Tenemos los temblores, la contaminación, el ruido de los tiellis, pero pues tenemos de todos. De esta colega de Tarzán, de Marinette, de igual manera se componían tres. La cajita con los Presencia. Ah, sí. La cajita de los Presencia. Los que pones en agua, pues, y se hacían grandes, ¿no? Las estampitas que eran estas. Ajá. Y los, ¿cómo se llaman? Coloruco. De Tarzán. Coloruco. Se pintaban. Sí, sí. Ajá, se pintaban. Creo que también eran de 5 pachas. Conseguí primero este pedazo de afiche. Actualmente ya conseguí el afiche completo. No lo bajé porque no teníamos tanto tiempo para lavar. Ajá. Pero en otra ocasión te lo muestro. Es el afiche completo donde te marcó las tres colecciones diferentes de Marinette. Ah, pues, ¿y este está cortado a la mitad? Sí, en tres. Sí, faltan otras dos de la fábrica. ¿Y estos son los que estaban afuera de las tiendas? Ajá, de cartón que estaban afuera de las tiendas. Ajá. Incluso aquí traen luego cosas. Ahí estábamos viendo, ¿no? El de... ¿Cuál estábamos viendo? El de Pegasusto. Creo que el de Pegasusto se traía como unos planos. Unos planos de que la gente agarraba esto, hacía su lista, su alma. Sí, es lo que debía sacar salida, pero pues sí, o sea, muy poca gente pues los guardaba. Esta colección está un poquito rara, porque el mismo parche... Yo, bueno, la gente normalmente compreía el parche. Pero bueno, era el mismo parche. ¿Variantes? Y de diferente forma en la parte de atrás. ¿Y de esas las tienes todas así? No, solamente algunas, pero de hecho ni siquiera tengo los parches completos. Ajá. Porque no sé ni cuáles me faltan. Apenas un chico subió unas y le pedí fotos de los que tenía. Ajá. Y creo que sí vienen algunas diferentes a las mías. Pero en lo que son 15, en algunos donde ves así el multito, pues sí guarda diferentes. Que traen un diferente diseño atrás. Vale. Con 15. Agregándole un nivel extra coleccionismo, ¿eh? 20, 25, 28, no faltan dos. No, 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 no. Son los parches de los Muppets en la Isla del Tesoro. Búscalos en las galletas Marinela con tira. Son 30 diferentes. Plancha tus parches y guarda las tarjetas coleccionables. Vive la aventura con los Muppets y Marinela. Los Muppets. ¿Son de estos? Ah, no. Sí. Ah, sí. Son de estos. Están bien extraños, ¿no? Sí. O sea, como que vienen muy oscuros los... Muy títricas. Sí, títricas. Pero me parece que no es de la serie, sino de la película que sacaron. Ajá. En lead action. Ok. Y este... Por nuevamente estos sí vienen numerados. Traen el número de la cuarta. ¿Son de la misma promo de Muppets Baby estos? Sí, son de la misma... Son de los Muppets. Y también venían unos paliacates. No sé si los has visto. No, eso sí no. Hay unos paliacates que dicen Marinela, Muppets Baby y de la película. No, ni idea. O sea, ¿te los anarrabas aquí, así? Aquí o en la cabeza, simulándose el pirata, porque comerciantes sacaban ahí piratas. Ok. No, pero sí están bien... O sea, para ser de Muppets Baby sí están bien raros, bien títricos. Pero chidos. Sí, sí. De mundo... De mundo perdido. Jurassic. Tengo dos parches con error de impresión. Normalmente guardo así los errores de impresión o cualquier cosa que me lo extrañe. Y los pongo abajo de la exposición. De estos de Jurassic Park, ya ves que estaba la cajita. Sí, ¿no bueno de promos Jurassic Park? Y tengo la de los parches. Es la de la afiche. ¿Qué es la de esta? Sí, no puedo poner esa afiche, por favor. Listo, sacaron todas las afichas que no eran muy comunes. Que no eran muy comunes. Y dice que el caje es de este pastelito que está aquí, ¿no? Ajá. De hecho, yo vi como dos o tres envolturas diferentes de este pastelito. ¿De este? ¿Cómo con? Mira, de hecho, hoy viene la otra. A ver. Déjalo. Pongo para acá. El caje es este. Ajá. Y aquí vienen las barritas. Las barritas. Y este es un pastelito, yo creo que ya se ha limitado. Sí, era como el... Como el legochila. Como el legochila. Que era verde. Sí, por ahí. Ajá, está bien padre que tuviera esta. O sea, la tirita de esta. La tirita de precaución. Sí. Y esta que era para las puertas. No, fíjate que esta me la vendieron así, pero es un recorte de la cajita. O sea, lo recortaron. Ah, lo hicieron ellos. Lo hicieron ellos. Y de igual forma. Los nombres, sí. Cosas. Ah, pero están muy padres. También se le agrega, pues... O sea, no un valor, pero pues es como de... Pues como un recuerdo, ¿no? Que sabes que estuvo con alguien más. De aquel entonces. Tenemos los 30 parches. Los parchesitos. Que son un poquito complicados. Ok. ¿Tú sí llegaste a ponerle acá tu ropa a los parches? Fíjate que me daba miedo. ¿Que se echaba a perder la ropa? No, me daba miedo perder el parche. Ah, pero más que la ropa. Los de Toy Story de Marinera. Toy Story 2. Toy Story 2, ok. De este igual salió en la ficha, pero creo que nada más había dos colecciones, que eran estas y los de la cajita. Cajita Marinera. ¿Qué? ¿Esos de la cajita? ¿Es como que uno de los juguetes o no? Sí, sí, sí. De hecho, mucho tiempo estábamos buscando, porque hay una variante de la vaquera, con la base amarilla y otra roja. Entonces, mucho tiempo pensaron que la base roja era de una colección de McDonald's. Y hasta que no. Entonces, sí es variante de... Encontré una vaquera sellada, que dice Marinela, con la base roja. Ah, pues yo pensaba que sí era de McDonald's. Sí, todos pensamos que era de McDonald's. Pero hasta que salió esa vaquera, se acabó el mismo. Oh, y esa la tienes también. Sí, tengo la variante. La variante sellada. Es mentido de que muchos decían que era de McDonald's. Mi favorito, el ham. Es el que se le salta a la cabeza, ¿no? El ham no era el porquito. Ajá. Sí, sí, sí. Bien. Estos son como de gomita, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues no los he visto selladas. Creo que sí llega a haber un Woody sellado en los grupos. Los han dado muy caro, ¿no? No me acuerdo cuánto, pero sí llegué a haber el Woody sellado. También, también. Pero de igual manera, verlos abiertos en un estado también es un poco difícil. Es difícil, ¿no? Y en el rock ya es difícil que caiga algo así, ¿no? Es difícil que caiga y aparte, pues ya la gente del rock ya no, ya sabe cuánto cuestan las cosas. Antes, sí. Nada más entre amigos o coleccionistas de nicho sabían cuánto valían. O de hecho no valían tanto. O sea, ahorita yo creo que los precios están por los cielos. O sea, te puedes jubilar con todo esto, venían huequitos, ¿no? Detrás. Están bien padres esos. Era como para pegarse en los vidros, en los cristales, ¿no? Ajá. ¿Qué tenemos ahora por acá? Del Grinch de Marinela. Curroles. ¿Qué? Curroles. De esta también salió. Cajitas, ¿no? Ajá. En el afiche dice la cajita, las figuras de las casitas del Grinch. Ajá. Venían estos y creo que nada más. Sí, o sea, sí están las cajas, las casas. Y tienen, este, muy buen material. Ajá. Muy material de gran, como de cuerda y otras, este, prendían y todo eso. O sea, muy, muy, muy buenas. Sí, era como un estilo de juguete muy, pues como de licencia. O sea, sí un juguete de licencia, no tanto promocional. En esta, pues, otro robo de corte. Entonces, aquí guardamos los cerrones. Cerrones, está bien. Bueno, bueno, varios cerrones. Esa es tan curiosa que no están, este, como recortadas como las otras que están para recortar. Por ejemplo, esta está recortada, ¿no? Ajá. Y sellada. Y esta, pues, está entera. ¿Este también? ¿Este también? Salieron dos. Sí. Ok, sí llegaron a hacernos unos errores. ¿Y esta? Esa sí está. Esta es la última, ¿no? Sí. No, de hecho, me falta una para terminar esta colección. ¿Qué es la que hay aquí? Es un Grinch como con fondo azul o morado. Ahí lo tengo en la lista de faltantes. Ok. ¿Sí tienes tu lista de cada cosa que te falta? La mayoría sí tengo ahí. Y cada vez que veo el, cuando le veo, o que alguien pide que no se suena, pues le echas una búsqueda. Triqui-traqui es muy bonita. Estos huelelocos de Shrek 2. Llegaron los huelelocos de Shrek 2 con escenas de la película. Encuentra uno en tus galletas marinela. Pégalos. Y si los rascas, su olor te pondrá los pelos de punta. ¡Qué marrano! Son 20 diferentes. Todos tienen aroma distinto. Diviértete de locura con los huelelocos de Shrek. Además, busca tus galletas marinela de Shrek. Muy bonito está pronto. Dígate que Shrek 2 sacó muchas, muchas promociones. ¿Qué fue Shrek 2? No, Shrek 2. La cajita, ¿no? También. Sí, las cajitas. Estuvieron de las mejores de Shrek 2, pues de la cajita. Esas de huelelocos, me encantan. Ah, pues tú me diste unas también. Sí. Sí. Las destapabas y siguen oliendo. Sí, como cebolla, ¿no? Sí, es cierto. Creo que si no se acuerdan, pues esta, tú me regalaste esta. Creo que esta y esta. Por ahí llegué a pegar algunos en el cuarto de estas de huelelocos. Huelelocos de Shrek. Estos casi nadie los recuerda, pero son Gansy Shorts. Como damos una bolita y los jugamos. ¿Se disparaban? Sí, los disparaban en un cabo. De estos sí, no sé cuántos son. Como podrás ver la envoltura, no sé cuántos son. Pero trato de juntar los diferentes colores y diferentes diseños de Gansito. En diferentes posiciones. Ah, ok. Sí, estas son raritas. Sí, no son tan... Son complicadas. Son comunes, ¿no? Es verdad. Es verdad. ¿Y estas de Shrek qué son? Son de... Marinela, ¿no? Shrek todos de Marinela. Se llamó Disparados. No Shrek. ¿Qué exactamente faltó? Sí. Fíjate que le compré este... La estaba juntando, pero subieron el lote de la colección completa. ¿Y tenía ese que te faltaba? No, no, o sea, venía... Se supone que compré la colección completa. No estaba yo aquí, estaba en Sinaloa. Todavía pedía a mi recolector que la recolectara. Entonces como que no se fijó bien o también se la entregaron sellada. Cuando llegué aquí me puse a armarla, faltaba esa. Y faltaba esa. Y luego no le reclamé al vendedor, me dijo que pues no, o sea... Que ya no tenía margen, se perdió esa. ¿Sabes cuál es? Sí, es la 19, bien numeradas. Ah, ok. Es la 19. Aquí, el detrás, todo lo que tiene aquí el buen Daniel, estamos acomodando para que vean las cosas. A mí de las cosas que más me impresionan son los afiches y las sabrisemanas. Que muchos recuerdan las sabrisemanas que es esta, bueno, que se las muestro, ¿no? Que aquí es donde venían varios productos de sabritas y regularmente pues traen su promoción, ¿no? O sea, un producto exclusivo de sabrisemana. Sí. Y ahí te clavamos las 30, las 20 sabritas. Y en la mayoría te traían un regalo. Yo sospecho que aquí traían el tablero coleccionador. Ajá. En estas. Porque no recuerdo nada de dinosaurios. Es grande, ¿no? Ajá. Sí, es cierto, nada más el tablero. Esta, a ver, traía sus 12 piezas y venía aquí el premio. Fue una de mis favoritas. Creo que mi sabrisemana favorita es la que me mostraste. ¿La de los Simpsons? La de los Simpsons. ¿Cómo me tiene unos recuerdos esa? La de los tazos de los Simpsons. La de los tazos de los Simpsons. Y lo que es la de mucha lucha que yo no he visto. ¿Qué es un ring, no? Fíjate que tampoco la conozco. Yo la de mucha lucha. Ni en foto la conocen. Esta es el comercial. Es un ring morado. ¿Morado? Ajá, pero no... Pero pues se ve toda pixelada. Vean, gente. Esta es la de tazos Metallics 2003. Esta fue la que le gané a tu amigo. Que me ganó la de skaters. La de skaters. Sí, yo la gané. Cada quien se llevó una. Ah, esta es la bonita. Ah, selección de huevos. Selección de huevos que trae aquí el checklist. Regularmente esa salía en el checklist. Y pues lo que hacíamos era recortar la checklist. O tacharlos, ¿no? O tacharlos, sí, sí, sí. ¿Estos qué eran? Tatuajes. Ah, estos no me acuerdo. Son unos tatuajes de fondo blanco. Ah, de estos sí no me acordaba. Estos son los portavasos, ¿no? Los portavasos. Son como los tazos miras. Esta no tiene mucho que la conseguiste, ¿no? Sí, esta me la vendieron completa. Y dije, ¿por qué no? Que da 20 pesos cada portavasos. Dije, bueno, ya para tenerla completa. También tengo el coleccionador. Esta. Muy raro, Yu-Gi-Oh, una de las favoritas. Los tazos, obviamente, con su checklist. Y pues la silver, ¿no? Que trae con fondo blanco. Que tú me habías mostrado unos tazos de Yu-Gi-Oh con fondo blanco, ¿no? Que eran los prototipos. Que seguramente sí eran porque venían igual con su fondo blanco que trae ahí, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues esta no traía exodia. Ah, ¿no traía exodia? La especial traía, no, no lo siento. Ok, sí, es cierto. Si no, como no viene la numeración, yo creo que pues lo volaron. Algo muy curioso de Sabritas es que los, este, en los chocas de Sabritas no viene exodia. Y en los tazos no vienen los dios egipcios. Ok. ¿Crees que hayan hecho una separación por eso? Yo creo que sí, porque ya es que el tazo prototipo, uno de los tazos prototipos era el de Ra. Ajá. Y pues no hay tazo de Ra. No hay tazo, sí, es cierto. Que por ahí pues están, están los tazos prototipos que, les voy a dejar la imagen. Esas, pues muchas de esas cosas ya, ya les saqué foto. Incluso se las voy a estar dejando. Pero pues de las carpetas, imagínense. Vimos ahorita que unas cinco. Cinco carpetas. Cinco carpetas más o menos. Y Daniel dice que tiene, bueno no dice, me consta porque las he visto. Tiene treinta y cinco carpetas igual de llenas de, de promocionarios. O sea, imagínense todo lo que, más las cosas que no has acomodado, que están por llegar. O sea, pues sí son, sí son buenas cosas. Vean los diferentes tipos de espíritas. Aquí que venían, los trídex, los helix, los clásicos, ¿no? Qué bonita es esta. Esas auricenmanas. Aquí venían este, ¿te acuerdas? La de Dani. La de Dani, no, no recuerdo que venía. Y no he visto algo que sea de sabritas. Ah, sí creo que están otra llanada. No, creo, yo creo que todo estaría llanada. Sí. Pero con el paso del tiempo es difícil de guardarlo. O he visto, creo que unos peluchitos de Dani Panto. Pero no sé si sean de sabritas o de esta colección. Porque alguien, este, vagamente me... Recuerdo que me dijo que salían unos peluchitos de Dani Panto. Así, el pequeño Dani Panto ya convirtió en fantasma. Su amiga y es otro amigo. O sea, que eran unos peluchos. Pero no sé si sean. Ahora sí con los spinners. Continuamos con los spinners. De estos, ¿qué podrían pegar adentro? ¿Las arenas? Las arenas. Se utilizan las arenas. Sí, las arenas. Que también están bien fáciles. Sí, es como de los coleccionadores de Sunrise de antes. Ah, dale. Más o menos de su material. Qué bonita es esta. A ver, para allá. Springfield, digo de... De Simpson. De los Simpson de fútbol. Que traía el álbum, ¿no? Este traía el coleccionador. El coleccionador. De los stickers. Ahí, está bien padre. Fíjate que esa no fue una coleccion muy grande. Pero sí me acuerdo mucho de... Vi en mis arras de coleccion, ¿no? No creo. O sea, porque... No sé, veías a los Simpson haciendo cosas que no... Que no veías en la serie, ¿no? Como jugando fútbol. Creo que fue en un año mundial. 2002. 2002. Corea, Japón. Sí, sí, sí. Fue en el 2002. Este... ¿Qué es? ¿Atmosfera? Atmosfera, pero no recuerdo. Como es de serie Planet Lore. Trae el logo de sabletas y el de Sabre Semana. Ok. Así la encontré y pues... Trae aquí el crucegrama. Para el córre, ¿no? Esta, pero la despiertas... Algún día, algún día crea... Spinners, Spinners 2. La segunda colección de Spinners. Que pues ahora fue de DC. Y que igualmente yo creo que trae la... La arena. La arena, pero vean, gente. Aquí ponían tus papitas. Esta no trae la checklist, ¿verdad? No. Y ahora ya puedes unirle la de... La de los Simpson, ¿no? Ya puedes guardarla la de los Simpson. La Sabre Semana de los Simpson ya puedes... Ya puedes unirla a la colección. Ya puedes unirla a la colección. Esas son complicadísimas de conseguir, gente. Las Sabre Semana. Y pues ahí anda en búsqueda del buen Dani. Si alguien también tiene Sabre Semanas que... Que le sobra el novena. Que cambien. O que cambien. También pues manden mensaje y ya les... Les paso al buen Dani para que... Para que hagan sus intercambios. Esto ya es una rama del coleccionismo... Ya muy... Muy choncha. Muy exclusiva, yo creo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que sí ya... Te vas por cambio, ¿no? Más que por dinero o así. La de los Simpson se compré hace... Hace no mucho. La vez pasada que vino. Ajá. Hace unos 4 o 5 meses. Pero imagino que... Si saliera una de este... Pero de los tazos de... De Dragon Ball. De los animados. Como apenas salió el afiche. El afiche. Que le salió a Sebas. Yo imagino que si... O una cajita de Medabots. Esa vez se va. Sí. Se va a los cielos. Pero o sea, que sí puede que haya, ¿no? Por ahí. O sea, pero que no se conozca. Pues sí, debe haber. Casi todas las colecciones de aquel entonces salían. De semana, ¿no? El problema es que salían de esa caja de establecementos de Medabots. Ajá. No te puedes ni imaginar que te salían. Que te salían. No te puedes ni imaginar que te salían. Le dije al buen Daniel que se bajaron unas dos que tres carpetitas. Porque quiero que les muestre eso. Vean eso nada más, gente. Vean eso nada más. Las hermosas envolturas de lucha y lucha. Vamos a centrarnos para apreciar esto más a detalle. Unas de las envolturas yo creo que más difíciles de Sabrita. Porque estuvieron por tiempo limitado. No me dijiste, ¿no? Por tiempo limitado. Ya fue casi al final de la promoción. Ya que todos conocíamos a Ricocheta, Buenilla y La Pulga. Pero son de las más complicadas. Que son 25. 25. 25. Que por ahí un día deben de caer. Esas sí, un día las voy a busquear. Porque mucha lucha así es como mi hit. Algún día caerán. Pero son unas envolturas muy, muy bonitas. Imagínate encontrarás la pincha. ¿Sí hay? ¿DVD? Estas, o sea, Sabrito. Sabrisemana. Sabrisemana. Sí, seguramente si hay por ahí algún afiche. Aunque, ¿quién sabe? Porque, pues como ves, casi no sacaron promoción al brandeado. Como no sabían si iba a ser un éxito, pues no se arriesgaron a sacar. Pero si sacaron junto a las envolturas un último afiche en esa temporada, creo que sí debe haber algún. Y debe ser muy raro, ¿no? Gente, si alguien lo tiene, mande el mensaje. Ahí está. Buena niña. De cabeza. Esta sí no la había visto. La vez que vine nada más tenías esta. Creo que Nacho. Doritos Nacho y Sabritas. Esas. Ándale, sí, sí, sí. El buen Gallegos me vendió las tres que le faltaron. Ok, Gallegos le vendió... Esa y la de Tostitos. Ok, la de Tostitos. Y Sabritas del Món también me vendió. La que está bien padre es la de Incógnita de Máscara Cana. Sí, está. Esa está bien chida. La de la Pulga, ¿no? Ah, también. Esa de Incógnita de Máscara Cana. Es de los, este... ¿Cómo se llaman? ¿Pambolazos? Los Pambolazos. No. Sí, ¿no? No, sí es de esta. Según yo, sí es de esta colección. Yo tengo una de la de Incógnita de Máscara Cana. Es de Pambolazos. ¿Será? Uy, está hermosa. La Pulga. La Pulga. Creo que es el personaje favorito de todos, ¿no? Sí, 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 sí. Comía donesla, una Pulga. No, man, está bien chida. O sea que salió una con tira. Ah, vean, se trae atrás el personaje, ¿verdad? La Pulga. Si alguien está listo para un encuentro de lucha, es la Pulga. Inquiente, lleno de energía, siempre dispuesto a pelear. Y atrás, o sea, atrás todos traen su personaje. Vean, aquí Cochet. Aquí trae a todos. Aquí trae a Buena Niña. Incluso su pose, su movimiento especial. Y un juego. Es que qué buenas, qué buenas en Máscara. Yo creo que sí son unas más, de las más complicadas, ¿crees? Estas y también he visto que buscan mucho la de Caballeros del Zodíaco, pero la que trae la tira blanca. Ah, esa no la conozco. Sí, es una, muchos dicen que venían por fuera, de las bolsas de sabritas, y otros dicen que venían por dentro. Yo desconozco bien esa información, pero sí he visto una tira blanca de Caballeros de los Tazos. Eso no, nunca la he visto, ¿eh? Y la colección, obviamente, ¿no? Porque si la tienes completita, esta cole de Tazos, pues esa ya. Es de ley, es de ley tener la colección completa de Tazos, de... La revancha. De la revancha, que de estas no hubo brandeadas, ¿no? Fueron igual puras. ¿De esta habrá sabrisemana? ¿Quién sabe? Porque ya ves que los... 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 Los inflables. Los inflables, que tú me vendiste uno, de hecho. Ah, sí, el de Ricochet. El de Ricochet. No sé si sean de la 1 o de la segunda. ¿Los inflables? Son de la segunda. ¿Son de la segunda? Sí, sí, sí. Ah, pues hay un comercial donde salen, pero no recuerdo si salía la sabrisemana, pero sí sale el... en Rebota Loco. Salieron Tazos de Rocaleta, si te acuerdas. Ah, sí, pues justamente la única envoltura brandeada es la de Rocaleta. Ajá. Sí. Son estos últimos, güey. Que apenas cayó la envoltura, pero la grande. ¿De qué? La de Rocaleta, de mucha lucha en la revancha. No la vi, sí. No, o sea, donde venían, yo creo que varias Rocaletas, pero la grande. Que también la complicás, la verde. ¿Cuántas son de Rocaleta diferentes? De revancha son dos. Dos. La morada y la verde. Bueno, y donde viene la grande. Ajá, o sea, serían tres. Y pues esto es lo que tiene buen Daniel. Una parte, una parte. Porque tiene, pues como les comento, 35, 35 carpetas. Estamos algo cansados de tanto platicar. Carpeta número... Siete. ¿Qué hemos visto? Siete. Número siete. Vamos a ver esta última carpetita, gente. Para que no se largue este video, porque seguramente va a quedar como de media hora. No creo recortar mucho, pero pues vamos a ver qué es lo último que nos enseña Daniel. Son las chocolatines de Gamesa. Los Azus. Los Azus, una colección muy bonita, ¿no? Muy bonita y así. Los Azus. ¿De qué año es esta de Azus? No sé, la verdad no recuerdo. Pero va a ser como noventera. Sí, verdad. Colección de Azus que eran como de esta forma, como el frijolito. Imagino que se jugaban así, pues, las zonas, ¿no? Colección de Gamesa con los chocolatines. Chocolatines y ¿qué? Paquetines. Estos eran los paquetines, los famosos paquetines. ¿Qué galleta traían? Fruta, fruta, ¿quién sabe qué? Ah, pero aquí trae el bar Simpsons, no sé traer el sticker. Esos chocolatines estaban chidos. Creo que todavía existe. Es que era como un este... Bombón. ¿Como un bombón? Todavía existen, creo que los volvieron a sacar. ¿Los chocolatines? Sí, por ahí, déjenlo en los comentarios, creo que sí. Por ahí están todavía los chocolatines, los regresaron. Y puse una cola de zazuz de los Simpsons, que son 30. ¿Qué? Otro chocolatines, pero de los zazuz de Looney Tunes. Ah, ¿y estos los tienes también? Sí, también están. Solo que como puse la de aquí en el botón de medio, porque no tenía espacio de separar. ¿Y esos de zazuz de Looney Tunes? ¿Son estos? Sí. ¿Por qué son de diferente forma? ¿Igual serán lanzadores? Más o menos como lanzadores, pero son de llaves. Ah, ok. No sabía que estos eran zazuz de Looney Tunes. O sea, sí había visto los de los Simpsons, pero estos de Looney Tunes no los conocía. De hecho, aquí hay una variante que me dijeron hace poco, de Lucas, como traslúcido. Ah, sí, es cierto. Como neón, ¿no? Y es el mismo, ¿no? Se supone. Sí, es el mismo número, pero es el mismo número todo. Pero traslúcido. No sé si sea un arte o un fan o realmente salieron así. Ok. ¿Listos los tienes completitos? Son 30 también. 30 de Simpsons y 30 de Looney. Yo creo que son muy noventeros estos, porque ya... Después de Zazuz, creo que... ¿Qué nada más subieron estas dos colecciones de Zazuz, no? Que yo recuerde, sí. Traen como sus puntos de poder abajo. 100 puntos, 500 puntos, 1000 puntos. Ah, ok. Y los de los Simpsons los traen en la parte de atrás. Uno, dos, cinco. ¿Qué era un promocional más para jugar? Creo que, como dicen muchos, ¿no? Te los metías a la bolsa y así al azar. Y sacabas uno contra uno. Y si ganabas, creo que te quedabas en el contrario. ¿Ah, sí? Creo que se juegan así más o menos. Ok. Afiche del kit. ¿Qué estás de una revista? Es de la revista de Club Gancito. Que te daban los números de Club numerados. Tengo, de hecho, muchos de estos de varias colecciones que hacen referencia. Como Digimon, Rourad, Atlantis. ¿Y los así llegaban a salir de repente en revistas? ¿Son complicados? Pues la checklist de los skaters salió en una revista, ¿no? Sí, también. ¿Quién sabe cuál sea esa revista? De estos de Sasu. Apenas vi que sacaron el anfitri, no sé si recuerdas. Que lo hicieron como tipo folder. Así que la muchacha lo estaba vendiendo. Uh, creo que sí. ¿Por recortado? Ajá. No, no venía recortado. Simplemente venía doblado como tipo folder. Y todos ahí andaban escribiendo. Entonces, jamás me contestó la muchacha. Sí, te lo llevaron. Sí. Fuiste una masa a la cola. Así pasa, ¿no? De repente ya cuando ves, pasan así 20 minutos y ya, ¿no? Pues ya se fue. O ya borran la publicación. Sí. O sea, alguien la oferta, ¡pum! Por abajo y se borra la publicación y ya nadie más supo esa pieza. Esta de Atlantis, esta hace referencia a la cajita de Marinela. Donde venían las pelotas de ellas con el slime. Ok. Y luego es de Atlantis, se marina. Ok. ¿Tú estuviste al principio de los grupos? O sea, ¿tú recuerdas cuando se empezaron a armar los grupos y así? Sí, estuve al principio de algunos grupos y de otros llegué cuando ya estaban, no tenía tantos miembros. Tenían 2.000, 3.000 miembros. Poquitos, muy poquitos. Sí. ¿Pero qué hace como 7, 8 años? Más o menos como 8 años. O sea, ahí pero ya más fácil, ¿no? O sea, ya más control, me imagino. Sí, todo está como que relativamente más barato. Todo, todo, todo. Tú llegas a los tienes. Me dices tú que los de Spider-Man así encontras de muchas colecciones. Como venían las ondas. Yo recuerdo igual que había una caja enorme ahí por la merced de los de los X-Men del futuro pasado. ¿De los cabezones? Ajá, de los cabezones. Y te los vendían por colección, creo que da peso cada uno. Sí, sí. Y después ya para conseguirlos también. Está... Sí, sí, sí. Todas las cosas que pasaron antes de que explotara un poquito más esto del coleccionismo de promocional. ¡Gracias! 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 Están chivitos. ¿Qué eran más complicados estos? ¿Te salían igual? No, estos eran más complicados. De hecho, nadie sabe de... ¿De su procedencia? Casi nadie sabe de su procedencia. No saben si salían en las galletas porque en varias envolturas no bien. Muchos dicen que salían en las cajas de galletas grandes. Ok. Pero no te acuerdas tú, ¿no? Yo no recuerdo dónde salían, pero pues aquí estamos. Ah, eso es lo bonito del promocional. Muchas veces no recuerdas dónde salían y es un misterio. ¿De esos sí los tienes completitos? Me falta un grande nada más. Sé quién lo tiene, pero no lo quieres soltar porque también los juntan. Muy pocas personas juntamos esos, pero quienes los tienen los sueltan. No los sueltan. Sí, muchas veces ya ubican, ¿no? Quién sabes quién los tiene y así. Y como no trae número, también es un relajo. Antes de la checklist de aquí, bueno, del Club Gancito. De hecho, ni aquí te dice cuántos son, pero... Y no vienen todos, ¿no? Y no vienen todos. De hecho, ni aquí te dicen cuántos son. Te das una idea. Marina, la idea es que le gustaba sacar 12 y 12. Entonces, ahí te agarrabas. El Club Gancito era como el club del tigre, Toño. O sea, que juntabas puntos y te anotabas y te mandaban cosas. Y te mandaban, ajá. Ok, yo recuerdo esos que tenías que recortar en la cajita, ¿no? Que venían tus puntos. Ajá. Los mandabas por correo y te mandaban según. Yo nunca me metía a esos. Tú sí, o sea, ¿es en el Club Gancito es tuyo? No, no los compré. Compré un paquete grande donde venían varios tonos. La mayoría traen promociones de alguna promoción y otros vienen así, sin nada. Ajá, ok, ok. ¿Las envolturas de canelitas? Sí, de canelitas quizás son diferentes, de Atlantis. Que sí son más comunes estos, que son los corte diamante. Ok, ¿qué son estos? Barritas de piña y de fresa. Fíjate que de esta colección me gustó que, por ejemplo, de las mismas envolturas de canelitas, traen diferente personaje. Ajá, aunque sea la misma envoltura. Aunque sea la misma envoltura, trae diferente personaje y diferente de Yedic. Ok. Y de igual manera aquí, las barritas de piña y las barritas de piña de estas dos, traen diferente personaje y diferente de fresa. De fresa. Ah, piña, piña, piña y fresa. Ajá. Ok, sí, es cierto. Algo curioso de esas envolturas. Sí, porque casi no pasaba, ¿no? Era un diseño para una piña, o sea, uno de fresa. Y como me estabas comentando ayer, estas envolturas eran como que más difíciles de conservar porque eran como con material reciclable y todo eso. Ok, y sí se degradaban más rápido, ¿no? Entonces, sí, ha puesto un poco más de trabajo conservarlas. Sí, es cierto. ¿Y por qué se llamaban DGDs? ¿Sí fue por lo de Digimon? Pues creo que fueron los primeros que sacaron los DGDs de Digimon. De Digimon. Y ahí se le quedó el nombre de DGDs. Sí, porque creo que la gente les gustó. Ajá. Y ya ves que hay de todos. Hay de Shrek, de Atlantis. ¿De Señor de los niños? De Señor de los anillos. Y ahí se le quedó el nombre de DGDs. Este es que de diamante, ¿no? Son los diamantes. Los diamantes. Ah, son lenticulares. Son 15 normales y 15 lenticulares. Son 30 la colección. Estos son los normales. Y estos son los lenticulares. Ah, están chidos los lenticulares. Y sí venían por la parte de atrás. Un buen de promos que ni conocemos. Pero vean nada más. Estos son los de Shrek. Los de Shrek. Aquí hay unos que dicen que hay variante en estos de Shrek. O el contorno, que el tipo de contorno es diferente. Es como brilloso y el otro es como liso. Ah, ok. ¿Y tienes alguno brilloso? Creo que sí. No, creo que no. Pero yo la junté así como venía en la colección. Yo creo que este es diferente. El contorno no cambia mucho, pero hay quienes sí le encontró. ¿Trae brillito? Este es brillito. Le encontró como variante. Ah, y las demás no traen, ¿sí es cierto? Cuando quitan sus botones de gomita. Yo la junté así. Una cole del 1 al 30 nada más. Complicita. Sí, sin complicarme tanto. Sí, pues sí, también. Muchos les gustan las variantes y otros que no traen. Ah, las galletas. Ah, estaban buenas. ¿Cómo sacaron promosionales de Shrek? Pero bueno. De todos lados. Bimbo. El roco, por supuesto. El roco. Una envoltura de las. Estas. Y este sería el que pegaban en la tiendita. En los estantes de las galletas. Y sé que es de Shrek porque es Maxi Didi Dix. Y Shrek. Fueron los únicos que salieron así de Maxi. Fueron los de Shrek. Ok, sí, sí. Quedan circulares. ¿Te acuerdas del roco color? ¿Qué acuerdas del color? El roco color. Estaba bueno. Estaba bueno. Estabas. Eran como las frescas. No sabes qué color te iba a tocar. Sí, esa fue una buena época la del roco color. ¿Qué creo que volvió a salir? El del Señor de los Anillos. Pasa lo mismo con la envoltura de los de Atlantis. Como que eran muy biodegradables. No se conservan tan bien exactamente. Como es un material metálico. Ajá, es cierto, es verdad. Sí, mira, aquí luego luego se venía cómo se despinta, ¿no? Sí. ¿Esta sí la tienes completa? Sí, son 30 con anillo y 30 sin anillo. Una prueba bien extraña. O sea, bien curiosa. Y dice el Señor de los Anillos. Y veníamos en su forma circular, ¿no? En la parte de atrás te dices anillo y los que no venían. Creo que dice anillo. Ok, estos son los que no tienen su anillo. Y estos son los que no tienen su anillo. A ver si estos no dicen lo entran. Aquí dice el logo, ¿no? Ah, sí, es DigiDisc, anillo. Y este pues DigiDisc nada más. Fue algo complicado este en su momento porque como no trae número, no sabía cuántas eran. Ni cuántos eran porque muchas veces le requitaban el anillo a esta colección. Ah, sí, ¿se podía? Sí, sí se podía que te la anillo de la cola y te vendían la anillo. Y por este... En lo puro de adentro. Y por lo adentro, no te confundías con los de atrás. Ah, ok, ok, ok. O sea, por lo menos te guiabas porque decía anillo, ¿no? Sabes que le habían quitado el anillo o así. Exacto, pero fue una colección muy buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con su brandeado. Uy, los pegajosos. Los Pederman 3. Uf, esta es la joya, ¿eh? Uno de los primeros tazos. El afiche de los primeros tazos de México. ¿Puedo sacarle este para mí? Vean nada más. Megatazos, sacatazos. Juegas ahoritazo. Y venía, ¿cuál era la colección? Estaban 40 normales, supertazos y 20 megatazos. Búscalos en las bolsas meninas. Y las reglas del juego en el reveso. Esta es una verdadera joya, es una verdadera joya de mí. No voy a... No quiero lograrlo, no quiero... No quiero aquí embargarme. Este es The Wonder. The Wonder, de la locos. ¿The Play? Así. ¿The Grinch? The Grinch, la villita que estábamos hablando hace rato. Dinosaurios Marinela, los Cuatro Fantásticos. Es de Pepsi, ¿no? Star Wars de Pepsi. Sabritas de Superman, la guerra de las galaxias. Star Wars, también tuvo su cajita, ¿no? Marinela. Ah, pues sí, aquí está. ¿Qué eran las letras de los cubitos? Magicromos del Mundial del 98. ¿Qué eran como... Ah, pues sí, las banditas cromáticas, ¿no? Marcapanes de Disney. Ah, esos marcapanes estaban muy chidos. Marinela. Los sticks. Magicromos de Hércules. Uf, esta es hermosa. ¿Qué es la naranjótica? Naranjótica de mi linda. Que venían con los chetos, ¿no? Los chetos toy. Esos eran los imanes de... Que tú justamente me regalaste tres, ¿no? Ahí los tengo todavía en mi... En mi compu pegados. ¿En tu compu? Sí. Y este es una de afiches. El cuatro que tengo así, más o menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente. Llegamos al fin del video. Daniel, muchísimas, muchísimas gracias por aceptarme aquí en tu casa. Ya tenía el gusto de haber venido, pero pues otra vez me abrió las puertas. Y a ustedes, porque pues la verdad, este, quería que conocieran su colección. Pues que conocieran un poco, un poco de Daniel, ¿no? Ya sabes que eres bienvenido cuando gustes, amigo. Gracias. Que tengamos tiempo, más que la vez pasada no tuvimos tiempo. Yo creo que sí sale una segunda parte, ¿no? ¿Verdad? Esta es, yo creo que, un porcentaje, ¿cuánto? ¿Qué? Un 20% de tu colección, digamos. Como un 10 más o menos. Un 10% de su colección. Imagínense, gente. O sea, yo creo que incluso podríamos armar una parte 2, una parte 3. Si les gusta, también, pues dejen en los comentarios. Y si tienen alguna de las piezas que le falta a Daniel o alguna sobre semana, pues ya saben. Intercambios con Daniel o Vento o lo que sea. Que me mandan mensaje, pues ya. Para que complete su colección, Daniel. Gracias. Gracias por invitarme. Ya sabes, amigo. No lo gustes. Gente, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos. Dejen su like. Comenten cuál es su colección favorita. O si recuerdan alguna otra colección. Si les desbloqueamos algún recuerdo. Yo soy Spanky. Esto fue FED Games. Y nos vemos en la próxima.